Llegamos a tu corazón cada día, el diario de Dianna, siempre contigo, el diario de Dianna está aquí. Hola, qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Espero que muy bien y que estén muy atentos a esta información porque hoy tenemos con nosotros a María Paula Estela, nutricionista y dietista. Vamos a hablar de las diferentes dietas, entre comillas, que existen y que se ponen de moda porque la gente siempre persigue un objetivo, adelgazar, ponerse en forma, quemar grasa, estar bien. Pero, ¿es lo conveniente para nuestro cuerpo? María Paula es una experta en esto y te doy la bienvenida y las gracias, como siempre, por estar aquí. No, Dianna, ni a ti. Gracias por la invitación hace rato que no estábamos por acá y qué rico estar de regreso. Ya nos hacías mucha falta y te estaban reclamando también bastante. María, hoy te quiero invitar a consumir kiwi, que yo sé que te gustan mucho las frutas, 80% agua, además tiene más vitaminas C que el limón, es una fruta exótica, deliciosa y se debe comer, aunque sea, un kiwi cada día de nuestra vida. Pero sí, ¿ven? O sea, vine a donde era. Estamos, pero sincronizadas en esto. María, existen muchos tipos de dietas y vamos a mencionar algunas, paleo, cetogénica, ayuno intermitente. Bueno, yo creo que no nos alcanza a hablar de todas, pero yo pienso que son como las que más escuchamos en este momento. En este momento, así es. ¿Es conveniente seguir un tipo de dieta? Bueno, pues el tema de las dietas es demasiado amplio. Realmente en este momento tenemos como un auge con el tema de la dieta cetogénica, que viene siendo como un, diría yo, como un derivado de la dieta paleo, donde en su momento la dieta paleo tuvo mucho auge cuando empezó el crossfit, cuando la gente empezó a entrenar, muy diferente a lo que se venía viendo como en gimnasios tradicionales, aparece la dieta paleo, donde lo que nos indica es un consumo altísimo de proteína y eso a su vez va a estar ligado a un consumo muy alto en grasas. La dieta a su vez lo que hace es restringir carbohidratos casi que en su totalidad o dejar una proporción muy pequeña y eso lo que busca es que la gente de cierta forma pierda peso, porcentaje de grasa y que logre como esa parte física muy tonificada, ¿no? Y al mismo tiempo generar una ganancia de masa muscular. Entonces, esa dieta en su momento tuvo mucho auge. Creo que todavía se practica mucho en gimnasios de crossfit puntualmente, pero la que nos viene ahorita como a llamar mucho la atención es la dieta cetogénica. Y el tema es que la dieta cetogénica la gente la hace, pero ni siquiera sabe para qué fue creada esta dieta. Y esta dieta es una dieta que está prescrita para pacientes enfermos, pacientes que tienen epilepsia refractaria. No es una dieta que se utilice, o sea, uno como nutricionista no la aplica en pacientes sanos porque no tienes la necesidad de hacerlo. Es una dieta que está enfocada para disminuir los episodios de epilepsia, ¿sí? ¿Qué pasa? Que encontramos que el uso de esta dieta por muchos profesionales no nutricionistas empieza a verse como un boom porque me da un resultado en la pérdida de peso y en el porcentaje de grasa de una forma súper rápida, que es lo que usualmente buscamos. La dieta cetogénica es alto consumo de grasas. De grasas, exactamente, que por eso es como un derivado de la paleo porque a la larga cuando tú consumes alto contenido de proteínas animales pues al mismo tiempo estás haciendo un alto consumo de grasas. Es muy raro que consigas una proteína animal donde te aporte 100% proteína y cero grasas, no pasa, ¿sí? Entonces casi siempre están muy ligadas. Ahora, la cetogénica sí se enfoca mucho más en que el aporte de grasas es casi el 50 o 60% de la alimentación, o sea, lo que comemos en el día viene a expensas de grasas, un poco de proteína para cubrir esos gramos de proteína por kilo de peso y menos del 10% a expensas de carbohidratos y esos carbohidratos casi siempre están limitados a verduras. No hay más. No hay frutas, no hay harinas, no hay azúcares, ¿sí? Entonces ahí básicamente lo que empieza a pasar es que la persona en primera instancia hay como un bajonazo de energía muy fuerte que es lo que casi siempre te van a manifestar los pacientes que han pasado por este tipo de dieta donde hay dolores de cabeza, mareos, náuseas, dificultad para entrenar porque la idea es que estas personas hagan esas dietas entrenando o al menos es lo que recetan los profesionales que tratan de aplicarlas para generar una pérdida de peso mayor y una pérdida de porcentaje de grasa mucho más eficiente. Entonces la persona empieza a hacer esta dieta, alcanza, dura una semana donde está como toda esa maluquera y después de esa maluquera viene como esa sensación de, uy, me siento súper bien, me siento mucho más vital me siento con mucho más claridad porque la persona ya entra en lo que se llama cetosis que es que mi fuente de energía en sangre ya no es la glucosa porque no tengo nada de glucosa, porque no consumo carbohidratos de ningún tipo entonces las grasas se convierten en mi fuente de energía y ahí empieza un tema metabólico y catabólico desde las grasas por eso la dieta en ese punto es muy eficiente para perder peso y para perder grasa María, lo que pasa es que la gente ahorita, muchas personas, no vamos a generalizar pero muchas personas se están preocupando por adelgazar, perder grasa y aumentar la masa muscular es algo momentáneo pero no están pensando en el futuro y pensando en que los órganos también pueden dañarse los riñones si tenemos alto consumo de proteínas obviamente tienden a deteriorarse el hígado con las grasas, entonces aquí viene un tema muy puntual y es la gente dice no, pero es que a mí me funcionó la pregunta que nosotros desde nuestra consultoría siempre hacemos es ¿lo puedes sostener? o sea, si puedes sostener eso en el tiempo y eso va con tu estilo de vida y quisiste arriesgarte a hacerlo, dale pero lo que nosotros de fondo como que no compartimos es que son cosas muy momentáneas entonces a nosotros nos llegan pacientes con un rezago altísimo de estas dietas donde encuentras un perfil lipídico completamente volado, un hígado graso y entonces uno dice, pero de qué sirve que has perdido 10 kilos si al final tienes hígado graso vas a estar enfermo tu colesterol que estaba normal, está súper alto, tus triglicéridos están por fuera de rango entonces, ¿qué sentido tiene? ¿sabes? entonces el paciente llega a nosotros y consulta porque sí, perdí peso, pero ahora no sé qué hacer y entonces a nosotros nos toca lidiar con el tema mental donde me quitaron, me quitaron, me quitaron y ahorita yo no soy capaz de reintroducir estos alimentos porque obviamente tengo un miedo gigante a volverme a ganar este peso entonces empieza la pelea, ¿no? con ¿me como el carbohidrato o no me lo como? ¿me lo como? ¿no me lo como? y los exámenes de laboratorio completamente alterados y nuestra responsabilidad obviamente es velar por la salud de la gente no es solamente un tema de peso como tú decías ahorita a veces nos enfocamos en, solo quiero perder peso ¿a costas de qué? ¿sí? entonces para nosotros como lo que más tumba este tipo de dieta que no ha sido hecha, como te repito para pacientes sanos es pensar que yo no la puedo aplicar con una persona que no la va a sostener además si es algo que yo como profesional no puedo aplicar en mi vida ¿cómo hago para predicar y aplicar? o sea, no lo puedo hacer pero te digo a ti oye mira Dianis a partir de mañana entonces no vas a comer nada de harinas, no vas a comer fruta además que eso sin hablar de todos los síntomas que traen irritabilidad, colon irritable, problemas para dormir un mal genio que ni te cuento e inclusive muchos pacientes lo manifiestan que sienten, ellos mismos sienten que huelen feo que huelen muy fuerte porque obviamente a nivel metabólico estás con un consumo de grasas y de proteína altísimo entonces la dieta en sí trae un montón de consecuencias que por eso son sostenibles en periodos de dos, tres meses y se acabó mi opinión personal, que aburrido uno estar muy flaco con un cuerpo muy bien torneado pero mal genio a toda hora oliendo feo y con una cantidad de síntomas que te están afectando realmente tu salud hola bienvenidos a yoga con Eli y vamos a estirar vamos a colocarnos en una postura muy cómoda retiramos las carnitas de los huesos para que los isquiones queden bien puestos sobre la tierra vamos a estirar las piernas y doblamos la derecha con la ayuda de nuestras manos estiramos, doblamos los codos para darle mayor estiramiento y ese pie viene sobre el muslo que está en el suelo y abrimos la cadera los pies están activados la espalda está derecha y el pecho abierto ahora esta pierna vamos a tratar de llevarla lo más alto que podamos apoyamos el soporte esta es nuestra mano derecha y estiramos para abrir el pecho estiramos brazos estiramos piernas si queremos podemos hacer aquí un balance activamos abdomen vamos con el otro pie arriba espalda derecha pierna completamente estirada si esto para nosotros es muy difícil entonces doblamos la rodilla no hay problema y el empeine viene a nuestro muslo derecho para abrir la cadera nuevamente lo que hicimos a un lado lo hacemos al otro después de tener este enganche simplemente estiramos hasta donde nos dé se siente muy rico este estiramiento regresamos activamos el abdomen con un balance y ahora que tenemos nuestras piernas activadas vamos a hacer la postura final que es postura de meditación flor de loto la postura predilecta por todos los yoguis porque se calma nuestro flujo sanguíneo en las extremidades inferiores y da más potencia a nuestras extremidades superiores fluyendo con más fuerza a nuestro cerebro confianza para transformar lo que puede ser mejor para sentirte como quieres para que tu salud y belleza se reflejen en tu bienestar para sentir que la edad no es un número y que la juventud es una actitud confianza para descubrir todo lo que puede ser Clinique dermoestética y láser María es que el cuerpo está diseñado para recibir todos los grupos de alimentos ahí es como una manera inteligente de empezar a alimentarse y de en vez de comerse un paquete de papitas que tienen tanta grasa pues como hace un puñadito de almendras ahí empezamos como a cambiar y mira que ahí básicamente como el paralelo que uno puede hacer de este tipo de dietas con una dieta para una persona sana no es tanto el tema de calorías es el tema de calidad ¿sabes? no tiene mucho sentido que yo me coma una dieta de 500 calorías si además la calidad es pésima como pasan estas dietas donde entonces chicharrones aceite de coco le ponemos a todo no he dicho todo es alto en grasas alto en grasas alto en grasas y al final ¿dónde está la calidad también? ¿sí? o sea ¿dónde está mi fibra? ¿dónde están mis micronutrientes? entonces yo genero una pérdida de peso pero al mismo tiempo estoy haciendo una desnutrición ¿sí? ¿dónde estoy sacando yo las vitaminas y los minerales? y además te envejeces más rápido por supuesto y entonces al final estas dietas cuando buscan como estabilizar esa pérdida de peso te empiezas a dar cuenta que son las dietas donde empiezan a mandar tarritos pastillitas multivitamínicos ¿por qué? porque claramente la alimentación no te lo provee entonces de alguna forma te lo tengo que suplir ¿sí? entonces aquí no sé o sea con este tipo de dietas van a entrar muchas dualidades hay muchos pacientes que inclusive te dicen pero como como un mismo profesional o sea una misma rama de nutricionistas unos me pueden recomendar la dieta cetogénica otros no me la recomiendan otros hay como diferentes puntos de vista y ahí es donde nosotros decimos la ciencia de cierta forma no tiene una verdad absoluta es algo que es completamente cambiante y es con lo que toca estar ahí todo el tiempo y mirando bueno de pronto la dieta cetogénica en este momento no se está funcionando pero ahorita sale un estudio donde dice que necesitamos es una cosa absurda como 60 mil millones de años para que haya una mutación genética en el cuerpo humano para tolerar cambios tan drásticos en la alimentación o sea eso ni lo vamos a ver es un número absurdo ¿sabes? entonces pensar que que yo puedo hacer estos cambios tan drásticos con la alimentación cuando si uno se va como a la parte primitiva del hombre pues sí el primitivo primitivo sí consumía animales y era su casa pero cuando pasamos a la agricultura eso dejó de ser así y ahí es donde vino la evolución realmente importante entonces es como acercarse un poco a lo que suena y resuena con mi estilo de vida ¿sabes? porque hay pacientes que te dicen yo lo puedo hacer y uno dice bueno pues ve lo haces con el profesional que te lo recomiende y al final no sabes cuánto tiempo lo puedes sostener pero hay gente que te dice es que a mí esto me parece absurdo ah bueno entonces pues por ahí no es ¿sabes? de cierta forma la nutrición también tiene un poco de lógica y de sentido común que a veces la perdemos y uno dice como bueno ¿qué tan lógico te parece no sé desayunar chicharrón almorzar chicharrón y comer chicharrón pues no sé en mi sentido común así me he estudiado nutrición no me lo pinta como algo viable ¿sí? entonces ahí es donde aparece el problema que nos desconectamos totalmente de lo que el cuerpo realmente necesita y se debe tener en cuenta que ahorita la gente además de buscar una buena figura está buscando vivir más tiempo está buscando técnicas anti envejecimiento todo el tiempo entonces aquí solamente se está logrando una porque ya lo hemos visto y se ha comprobado científicamente que si no le proporcionas a tu cuerpo los nutrientes necesarios pues los radicales libres van a parecer más fácil tu salud se va a deteriorar como nos has contado que estamos logrando solo una cosa de todas las que queremos no y mira que estas dietas puntualmente las dietas cetogénicas si bien tienen muchos estudios no hay ningún estudio que compruebe que con el tiempo nos regalas más longevidad entonces uno dice pues sí me da la pérdida de peso pero ¿qué viene después de? María entonces la gente está pensando solamente en hoy o sea yo quiero estar así hoy pero no estoy pensando en lo que le puede pasar a mis órganos o a mi cuerpo en 10 en 15 o hasta en 2 años tal cual porque el proceso es muy rápido y ni siquiera en la dieta cetogénica tu ves un cambio en el perfil lipídico en 3 meses ¿de verdad? eso es así es súper así como ves el cambio completamente reversible o sea si yo corrijo la alimentación y empiezo a comer lo que mi cuerpo me está pidiendo en las proporciones que realmente necesito tu ves un colesterol que está en 300 baja a 200 en un mes o sea es completamente reversible también entonces ahí es donde te das cuenta pues si la alimentación tiene todo el impacto en mi cuerpo y en cómo funciona no solamente en cómo me veo ahora hablemos un poco del ayuno intermitente esto ¿de qué se trata? y por qué tanta gente lo está poniendo ahorita como en su diario vivir yo digo que siempre cada 10 años viene como una moda nutricional y si te das cuenta de hecho hay muchos libros que lo apuntan que te van diciendo como en su momento fueron los omega 3 los omega 6 luego fueron las proteínas o sea todo va va migrando y ahorita vamos en el ayuno intermitente y en las dietas altas en grasa el ayuno intermitente sale como una medida para tratar de regular la glicemia ¿sabes? en pacientes con resistencia a la insulina con diabetes tratar de disminuir el consumo de carbohidratos y espaciar esos tiempos de comida para que la glucosa empiece a regularse por sí sola ¿cuál es el tema? que cuando entras a mirar estudios con peso no tienen nada diferente para aportar a la salud de la gente que una dieta que se compone de 5 tiempos de comida entonces ahí es cuando uno le pregunta al paciente ¿te da mucho mal genio levantarte y no poder desayunar? sí ok entonces ¿para qué vas a hacer un ayuno intermitente si haciendo un desayuno haciendo una media mañana un almuerzo puedes obtener los mismos resultados tanto con tu glicemia como con tu peso o porcentaje de grasa ¿sí? entonces ahí es donde uno también empieza a evaluar qué me funciona con quién y con quién no me funciona si bien el ayuno intermitente ahorita pues no es como que tenga un montón de consecuencias hasta el momento como vistas que uno diga no es que la gente que hace ayuno intermitente no sé durante 5 años termina al final con una hipoglicemia no sé no existe ¿sí? hasta el momento no hay nada que realmente le dé peso pero cuando miramos la parte pro de hacerlo pues tampoco hay como muchas cosas de peso que uno diga no si total a partir de ahora todos deberíamos ayunar comer a las 6 de la tarde y volver a comer hasta las 11 de la mañana del día siguiente porque usualmente el ayuno largo lo hacen es ahí ¿sí? el ayuno intermitente lo generan es 16, 17 horas de ayuno desde mi última comida hasta mi primera comida del día siguiente ¿se está haciendo aquí más mal que bien? pues en algunos pacientes sí podrías empezar a hacer más daño que bien ¿sí? porque tú coges un paciente que es ansioso que tiene una relación con la comida como pucha yo quiero comer quiero comer quiero comer y le dices bueno vas a cenar a las 6 de la tarde y no vas a volver a comer sino hasta las 11 de la mañana al día siguiente pero es que resulta que el paciente se va a dormir a las 10 de la noche es un paciente que entre las 6 y las 10 de la noche lo estás matando o sea mentalmente emocionalmente lo estás matando porque es un paciente que quiere que quiere que quiere que quiere que quiere es como un niño le dices no toques pues lo primero que va a hacer es cogerlo ¿sí? entonces ahí estarías haciendo un daño muy grande y pasa mucho inclusive con estas dietas restrictivas como la cetogénica y la paleo que encuentras personas que quedan mentalmente muy perturbadas con la alimentación porque entonces se me vuelve una relación de ansiedad de restricción de si puedo no puedo pero no debería ¿sí? entonces muchas veces terminas haciendo más daño no fisiológico no porque hice un ayuno y entonces lleve al paciente una hipoglicemia porque puede pasar puede pasar que un paciente trata de hacer este ayuno se levanta a las 6 de la mañana 12 horas de ayuno y se vaya a entrenar y se desmaye por supuesto que puede pasar como puede que no pase nada pero al final ¿cuál es esa relación con la alimentación? ¿por qué tenemos que sentir que todo el tiempo estamos castigados? ¿sí? porque a la gente le gusta sentirse castigada nosotros a los pacientes cuando les decimos vas a comer mucho más te abren los ojos es como no pero es que yo vine a que me regañaras yo vine a que me quitaras yo vine a que me dijeras que no entonces ahí es donde viene el tema realmente importante ¿por qué te voy a castigar si no lo necesitas? entonces ahí es donde uno evalúa si realmente vale la pena o no vale la pena voy a enumerarte algunos de los síntomas que puedes tener si tienes colesterol alto eso solamente para que tengas control para que hagas tus exámenes médicos y para que tomes medidas si tú tienes sensación de pesadez en el cuerpo y dolor en la zona del hígado si tienes gases y eructas continuamente después de comer si padeces constantemente de indigestión si te da sueño después de comer y cansancio después de comer si tienes intolerancia a los alimentos o dolor de cabeza después de comer mareos y pérdida de equilibrio picazón constante en la piel hinchazón en los miembros inferiores o superiores o una visión borrosa o dificultad para fijar la visión recuerda que es bueno consultar a médico porque de pronto tienes colesterol alto y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Con principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia, tu cuerpo en las mejores manos. ¿Y qué decir de las personas que hacen ayunos de dos o tres días? Hablo de ayunos que solo se permiten tomar caldos completamente naturales, agua, agua aromática o tés. ¿No le estás haciendo un daño impresionante a tu cuerpo? El ayuno ya, ayuno, ayuno, que eso no sería un ayuno porque si estás tomando caldos, o sea, si estás poniendo en tu cuerpo algo que aporta una caloría, eso ya no es un ayuno. Pero cuando yo estoy haciendo ayunos como Buda, antiguas religiones, donde yo entro en un ayuno de cinco días, seis días, hasta 40 días, eso ya es algo muy diferente. El problema es que la gente no tiene el conocimiento para hacer el ayuno en la situación y las condiciones que se requiere. Yo no puedo ayunar yendo a trabajar, tomando jugos detox, recibiendo todo el estrés de la oficina, llegando a mi casa a hacerme responsable de todo lo que tengo que ser responsable. Eso no es ayunar, eso es matarme del hambre. Ayunar es estar en un espacio de plena tranquilidad, meditación, yoga, práctica con tu cuerpo, donde no estás conectado ni siquiera con la tecnología. Eso es un tipo de ayuno muy diferente que los efectos que se han visto en el cuerpo realmente. Pues pacientes inclusive con cáncer han salido adelante con este tipo de ayuno. Pero con las características que acabas de mencionar, que eso es bien importante. Y que además está supervisado por profesionales 24-7. ¿Tú qué recomiendas realmente? ¿Alguna dieta en especial? ¿Tú eres de las que dices, bueno, vamos a comer más proteínas o más grasas o más carbohidratos? ¿Depende el caso que tengas o depende lo que quieras lograr? ¿O qué recomiendas a tus pacientes generalmente? Pues mira que nosotros ni siquiera le tenemos un nombre, ¿sabes? Porque es que no es una dieta. O sea, si yo quisiera alimentar el mundo, a todo el mundo con la misma dieta y ponerle un nombre como la dieta paleo, la dieta cetogénica, ya empecé mal. Porque es que todo el mundo es diferente. Entonces yo no puedo esperar nosotros en Live Life ni siquiera, a nuestro abordaje no le tenemos, no sé, la dieta Live Life. Porque es que no es una dieta, ¿sabes? Lo que funciona para ti de pronto no funciona para mí y si estamos en condiciones de vida diferentes, pues mucho menos puedo aplicar una dieta. Que por eso también vamos un poco en contra de las dietas que salen en libros. O sea, yo no puedo esperar a través de un libro abordar a todo el mundo y que todo el mundo coma igual según un libro. Cuando yo ni siquiera sé la persona, si duerme, si trabaja de noche, si trabaja de día, si hace ejercicio, si tiene hijos. O sea, un montón de factores que me van a entrar a jugar como en esa necesidad, ¿sí? Entonces al final nosotros no somos partidarios de una dieta como con nombre comercial, sino de lo que funcione para cada persona. Y por eso nosotros entramos a medir. Porque es que no es lo mismo la persona que entrena una hora en el gimnasio porque le gusta, versus un maratonista, versus, no sé, una niña que está en el colegio y todavía no va a un gimnasio, sino que tiene su vida activa como un adolescente. Son situaciones supremamente diferentes. Entonces no podemos pensar en que una misma dieta le funciona a todos. ¿De qué si somos partidarios? Que hay que comer todos los grupos de alimentos. A ustedes les mando un beso gigante y recuerden siempre que ser feliz es una decisión. El cuerpo es una de las partes que componen esta existencia y por eso hay que cuidarlo. Yo siempre digo esto, porque cuando la gente se compra un carro, lo cuida tanto y le sale la mejor gasolina, lo lavan o no le puede ver un mugrecito porque mismo lo está limpiando y porque no cuida este, que es el más importante. Ahí les dejo. Un besote para todos. Chao. Chao.